hola bienvenido bienvenida un día más a mi canal bueno pues vamos a comenzar tu lectura tema laboral y tema económico muchos estáis poniendo o sentando las bases de un nuevo proyecto un nuevo proyecto arranca un nuevo proyecto se inicia pero ya mismo las bases ya las tienes muy bien digamos organizadas siempre tenemos que tener un objetivo una meta si no no sabemos para dónde vamos vamos sin rumbo nuevos inicios nuevos comienzos colaboraciones con otras personas y esto se va a dar aunque ahora tienes muchos miedos pero bueno esos miedos es normal siempre lo desconocido siempre nos asusta siempre nos da miedo pero siempre para adelante siempre siempre para adelante las personas cuando trabajan cuando se esfuerzan siempre siempre hay una recompensa tú la vas a tener los que no tenéis trabajos en estos momentos nos llegan una noticia de un nuevo trabajo de una nueva colaboración nos llaman de ambos sitios llaman para empezar a trabajar ya ya mismo vale ya mismo y va a ser muy positivo muy positivo bastante positivo los que tenéis pendiente de alguna documentación algún papel o algo sigue para adelante no te no te rindas defiende lo que te pertenece lo que es tuyo porque va a salir favorable muchos vais a tener una idea estupenda y la vas a llevar adelante y la vas a la vas a llevar adelante y no no te permitas que los obstáculos te invitan a avanzar resuelve los problemas y sigue para adelante siempre para adelante siempre llega prosperidad llega abundancia llegan momentos muy muy buenos que algunos vais a tener un ascenso en vuestro puesto de trabajo o vais a recibir como tiene una una recompensa una una felicitación algo por un trabajo bien hecho por unos buenos resultados que habéis conseguido que habéis logrado alguna meta algún objetivo habéis logrado y eso va a ser reconocido en vuestro puesto de trabajo así que queda mucho por hacer queda mucho por hacer así que no nos podemos quedar paraditos paraditas porque queda mucho por recorrer y muchas cosas por hacer de acuerdo bueno ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja esta será una búsqueda una búsqueda pero no digo de novio ni de novio no digo de novio ni de pareja no estás aunque eso también pero estás en una búsqueda tuya interior de crecimiento personal tuyo estás en una evolución espiritual estás en esa búsqueda vale eso al final trae resultados sobre todo lo que más es encontrar esa paz interior que todos necesitamos para poder caminar conocerás a alguien conocerás una persona empezarás algo nuevo algo diferente pero vamos a ver habrá lo que se suele decir lo que se suele decir química habrá pasión mucha pasión mucha química desde el primer momento va a ser una relación con mucha con mucha química vale bueno esperemos esperemos que eso que llega como como algo así como con mucha fuerza con mucho digamos que sea algo positivo porque puede ser una cosa al azar puede salir muy bien o puede no salir muy bien es como cuando jugamos a la ruleta jugamos a la ruleta puede salir o no puede salir vale tus deseos digamos que los vas a ver satisfechos vas a ver realizado un sueño hay un cambio de casa tú te vas a vivir algún sitio o alguien viene a vivir a tu casa o alguien viene a vivir a tu casa estás ahora mismo en una situación que vas a estar rodeada de mucha magia rodeado de de armonía te rodea una energía de sanación como te estaba diciendo esto podría salir muy bien podría salir regular pero pero aquí con el tiempo será una relación bastante romántica y para muchos para muchos no para todo el mundo ya como siempre os digo esto es algo general llegará esta relación a ser una relación de matrimonio pero tiene que tiene que pasar mucho tiempo en un principio bueno pues esa esa atracción ese magnetismo que va a haber por parte de los dos y ahora vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver vamos a ver bueno puede haber cambios aquí en esta relación puede haber cambios cambios en el tema económico para mejor para mejor para mejor equilibrio y balance equilibrio y balance va a llegar en esta en esta relación lo estáis necesitando un poquito de balance porque hay mucha atracción hay mucha atracción las cosas van a cambiar bastante y tenéis mucha química tenéis mucha química dudas también tenéis tú tienes dudas tú muchas dudas muchas dudas muchas dudas la cabeza la cabeza o en la cabeza te hace te hace te hace pasar malos momentos porque piensas mucho en muchas cosas a la misma vez bueno aquí te hablan de tomar decisiones tienes que tomar decisiones vale toma de decisiones comunicación también te hablan que seas honesto contigo contigo misma y que expreses tus verdaderos deseos tus verdaderos sentimientos que tengas esa conversación con tu persona especial y le hagas saber cómo te sientes cómo estás vale porque también tú debes demostrarte cómo eres realmente cómo eres realmente tienes que mostrarte que no lo estás haciendo no lo estás haciendo aquí te dicen que te muestres y que hagas también algún tipo de cambio en tu dieta en tu vida diaria que te alimentes mejor vas a ir a una fiesta una celebración un cumpleaños de niños algo que tiene que ver con los niños le vas a preparar una fiesta a algunos niños estás muy como implicado implicada en eso te hablan de que es el momento perfecto para avanzar pero tú tienes la llave para que las cosas funcionen y mejoren en tu relación tú tienes el poder para digamos que haya más sincronización y más cohesión en esta pareja y es el momento y es el momento de empezar a hacer las cosas a lo mejor de otra manera como se están haciendo hasta ahora bueno y ahora vamos a quedarnos con ese mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy quédate en silencio haz tu haz tu pregunta que necesitas saber que necesitas una respuesta de los ángeles en este momento a ver si ellos te pueden ayudar con este mensaje vamos a ver casi siempre no sé por qué casi siempre salen los mismos ángeles con los mismos mensajes no sé por qué el arcángel Jofiel te dice libérate de las ataduras que te retienen necesidad de depurarte preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo vale este es el mensaje del arcángel Jofiel en el día de hoy no te olvides suscribirte muchísimas gracias por todos vuestros comentarios te deseo que tengas un día espléndido y maravilloso lleno de bendiciones feliz día chau